Buenas tardes, mi nombre es Nuredín Ibarra, tengo 17 años, curso del duodécimo grado B en Bachillerio de Informática del prestigioso Centro Educativo Zapayán. Para mí el debate es algo gratificante, siento que lo que más me gusta dentro del debate es la refutación y la argumentación, porque hay que trabajar bastante en pensar y en prestar atención a lo que dice tu oponente o tu compañero a la bancada contraria, para que así esté pendiente, siento que son una de las cosas que más me gusta del debate. También fuera de mi escuela me encanta compartir con mis familiares, me encanta leer bastante y siento que son estas las cosas que me llevan al día a día a triunfar. Me encanta leer bastante las novelas, siempre y cuando sean de manera personal, de personas que han escrito de su vida.